muy buenos días menuda lucha de poder tenemos ahí entre la línea de tendencia bitcoin que si quiere si no quiere lo que he dicho en el vídeo corto es decir tendremos una falsa salida o la otra opción que era ir resbalando un poquito por la línea de tendencia y jugar un poquito en horizontal para salir disparados lo que está claro es que hay fuerza también está claro que las bolsas están un poco fastidiadas están yendo un poquito para atrás estamos mitad de semana puede pasar cualquier cosa principio bitcoin está fuerte vamos a ver ahora porcentajes vamos a ver posibles zonas de compra aunque vamos o menos ahora vamos diciendo en estos días pero me gusta recalcarlos y bueno y ver las opciones que tenemos si hace una cosa o se hace otra nada más ni más ni menos simplemente para que lo vayamos cogiendo como un automatismo y en el futuro veas que oye pues se está haciendo esto joder pues sí pues recuerdo que puedo hacer esto esto vamos a trabajarlo así y no se trata solamente de de no perder es que esto está para hecho para ganar vale decir si voy a hacer un movimiento para no perder para qué coño lo hago para eso no lo hago me espero tengo más paciencia y voy a otro punto pero bueno vamos a comenzar comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pues te pierdes un montón de cosas súper chulas aquí estamos con los criptos arcs trading a tope en lo que decía sí que es cierto que hay veces que bueno pues haces una operación no te sale bien y bueno pues voy a salir intentar salir sin pérdidas vale esto es razonable totalmente por supuesto empeñarse en no salir en pérdidas para tener más pérdidas no es razonable vale decir cuando uno pierde hay que aceptar pérdidas y y anchas castillas bien formas de salir yo lo he dicho varias veces y muchas veces dices bueno yo voy a salir en pérdidas me salgo entrado en euros me salgo en euros entrado en dólares me salgo en dólares y salgo con un 20 por ciento de pérdidas bueno y si ese capital lo asignas a un corto medio plazo y en vez de salirte en dólares o euros esa operación te sales en bitcoin o en etéreo o en bnb depende de también del exchange en el que estés tenga o no tenga bnb y y esperas a que ese bnb ese terón y ese bitcoin se revalorice y puedas recuperar esa entrada que te ha salido mal todos hacemos entradas que nos salen mal o sea quien diga no no yo tengo un sistema fantástico que nunca falla fallamos todos vale entonces por lo menos intentar salir de la forma menos perjudicial posible entonces yo si veo que tengo una operación que además me he empecinado meta me he dicho que esto tiene que salir las cosas no salen porque lo digo yo las cosas lo saben porque la dice el mercado vale pues me puedo salir a bitcoin tranquilamente lo meto a esa parte de hall de corto plazo por así decirlo y en el momento que haya vuelto a llegar a ese punto con ese valor o inclusive más lo saco y lo recupero a mi cartera de trading esto hay que llevar un control vale bueno y apuntarte en tu excel tal día he hecho esta salida lo he mandado aquí y lo tengo que mandar allá cuando tenga este valor vale esto es importante ser un poquito coherente con lo que hacemos y llevar un pequeño por lo menos un pequeño orden yo sé que muchos somos un poco desastre yo me apunto yo soy desastre pero si procuro apuntar esas cosas ¿por qué? porque claro yo no quiero saber yo quiero saber dónde está cada cosa y dónde está el beneficio de cada cosa entonces bueno si lo vas haciendo poco a poco te acostumbras y al final sigue siendo un desastre es decir muchas veces no sabes no recuerdas pero bueno más o menos lo tienes si lo tienes apuntado más o menos lo verás sí que es cierto que a veces que hacemos tantas operaciones sobre todo en futuros que entras sales entras sales entras sales que lo que apuntas al final es un resumen no apuntas todas las operaciones de entrada y salida para eso está a Tani para luego pasarlo a Tani para luego pasarlo a Hacienda o quien sea y ya está ¿no vale? pero digamos para ti mismo para saber dónde y cómo está tu dinero pues haciendo esas cosas son esos apuntes de resumen son suficientes ¿vale? si a lo mejor he hecho 5 operaciones de futuro hoy he ganado 5 por 10 por 50 euros pues apunto los 50 y apunto las 5 operaciones en tal moneda no me apunto cada operación de entrada de salida porque si no al final te vuelves loco porque hay veces que son tantas operaciones que no que yo lo que digo para eso está Tani y ese tipo de software para llevar ese control y nosotros tener la cabeza en lo que la tenemos que tener ni más ni menos que es una facilidad que nos dan todas estas casas pues oye en el propio exchange tienes ahí los movimientos que lo puedes sacar ¿vale? pero pues la facilidad que tienes para tú estar atento a lo que tienes que estar y no preocupado por si ¡ay que no lo he apuntado! ¡ay que no! ¿vale? bien pues Bitcoin está haciendo lo que más o menos era de prever ¿vale? salida pullback la línea de tendencia no es un punto exacto ¿vale? es una zona exactamente igual que cualquiera de estas quizás un poquito más fina con menos permisividad ¿vale? que una zona de soporte o resistencia estamos en una zona súper súper importante para mí es una zona crítica ¿por qué es una zona crítica? pues muy sencillo primero máximo relativo anterior si lo pasamos ¿vale? si lo pasamos ¿dónde vamos a ir? ¡pam! primer objetivo 58.800 ¿vale? ¿recordáis esta zona que nos tuvo aquí dando por saco? fue una zona muy importante la zona de los 58 cuando los tocó nos mandó tú de gel tú de gb tú del gb ahora estamos en este punto ¿vale? donde tenemos esta resistencia también que fue la primera caída previa al máximo anterior y luego la caída posterior al máximo anterior que bueno que es la zona de resistencia que hemos pasado en estos momentos la línea de tendencia están muy bien ¿vale? están bien hay que tenerlas en cuenta evidentemente siempre por varios motivos ahora vamos a ver ¿vale? pero pero las soportes y resistencias horizontales estos cierres que hay aquí que son tan importantes después de estas caídas ¿vale? porque fueron correcciones muy importantes igual que la opuesta y ya la hemos pasado esta es un poquito menos importante esta de aquí es un poquito menos importante todavía y ante previo a llegar a los 58.800 parte inferior del tp2 aproximadamente que es donde yo creo que estaremos a final de mes más o menos ya lo he dicho desde el primer día desde el primer día y bueno pues creo que es la zona a batir porque una vez llegado aquí comernos el máximo anterior está claro es decir para mí pasar simplemente el hecho de pasar la zona de 52 nos vamos a ir al máximo anterior tardaremos un poco más tardaremos un poco menos haremos más movimientos llegaremos tocaremos esta zona que yo digo que estaremos a final de mes bajaremos volveremos a subir o inclusive la tocaremos y volveremos a caer aquí no lo sé no sé cómo lo hará no tenemos ni idea y yo creo que nadie lo sabe pero ya os digo digo que podemos caer ¿por qué? porque como ha sido tenemos este apoyo este apoyo tenemos aquí varios apoyos que bueno en un momento dado nos pueden hacer pensar que junto con esta resistencia ¿vale? esto sea una zona luego de soporte sería lo ideal ¿vale? entonces después de eso sí que nos iríamos a por el máximo anterior y eso lo tengo muy claro pero para eso tenemos que pasar este máximo anterior ¿por qué? pues porque tenemos una tendencia es decir después del máximo no hemos tenido más que una tendencia descendente ¿vale? no la hemos cambiado ni la vamos a cambiar a ver de este punto a este punto aquí teníamos un ¿vale? aquí ¿vale? este punto esta línea de tendencia es súper importante cuando la pasamos y hay que darse cuenta de esto es decir fue la primera línea de tendencia importante que se rompió y se rompió con muchísima fuerza ¿vale? se rompió con muchísima fuerza una vez que tú haces esto y bajas y encima te apoyas en la misma zona que se rompió esa línea anterior te está diciendo que la tendencia por fin ha cambiado la que buscábamos ahora bien para rematarlo y decir la tendencia realmente principal vuelve a ser alcista tenemos que pasar este máximo relativo anterior previo a ir a por el a por el time high ¿vale? por el punto más alto de todos los tiempos entonces por eso esto este punto es crítico es muy crítico si lo conseguimos superar de una forma limpia es decir ahora que venga y haga un apoyo a la zona de 48.3 algo así estaría bastante bien para romperlo definitivamente si es una falsa salida si no pues que venga tonteando por aquí un poquito que haga una banderita lo que sea consolide la zona ¿vale? insisto consolidar y tirar hacia arriba pues bien vamos a ver cómo nos hemos comportado porque esto también lo es medible es decir desde este máximo que hicimos hasta el mínimo ¿vale? vamos a ir para hasta aquí nos bajamos al Golden Pocket incluso el Golden Pocket Pro es decir se está convirtiendo hasta aquí no Golden Pocket pero estoy diciendo tontería bueno Golden Pocket pues está aquí abajo en la parte superior además ¿vale? bien bien los que estáis en el curso ya sabéis que estos son movimientos de FIBO bastante claros que si hubiéramos pasado el 0.38 sería más potente pero como hemos parado en 0.50 pues será un poquito menos potente pero pero dicho esto no significa que sea flojo es decir evidentemente todo este recorrido sabemos que no lo va a hacer pero si puedo hacer el recorrido hasta la parte inferior de nuestro TP2 y es lo que buscamos bien esa es una ahora vamos a ver del siguiente movimiento ¿vale? rikitikitikitikitikitikikitikitiki pum este alza que hemos hecho aquí vale que ha llegado a un tope mmm mmm aquí vale mínimo Máximo. Estoy ciego. Vale. Este descenso tiene un retroceso. ¿Vale? ¿Qué retroceso ha tenido? Pues se ha pasado. Se ha pasado de frenada. Se ha pasado de frenada. Fijaros que sí. Mirad una cosa. ¿Vale? Si nos medimos... Aquí. Vamos a ponerlo hacia allá para que se vea. Vale. Máximo aquí. Aquí. El 0,78, que coincidía con la línea de tendencia, se lo ha zampado. Entonces, ¿dónde nos podemos apoyar ahora? Es probable que se mantenga aquí. Pa, 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 pa. Y tira hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque ha pasado 0,78. Ahora tiene dos soportes. La línea de tendencia y el 0,78. Y además, coincidiendo con esta zona, pues hay un pequeño soporte. ¿Vale? Entonces hay una serie de confluencias que pueden ser interesantes. Dicho esto, como los mercados están como están, pues es posible, ¿vale? Bastante posible, que nos volvamos a bajar al Golden Pocket. No pasaría absolutamente nada. Empieza en la zona de los 48.400. Aproximadamente. 48.500. Un poquito más arriba de 800 incluso, para no volver unos locos. Hasta lo que es la línea de soporte que tenemos aquí. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Vale? Más o menos es la primera parte. La siguiente parte ya nos coincide con la media de 200. La media amarilla. ¿Vale? ¿Lo veis? Ya nos coincide ahí. Entonces, por poder. Claro que se puede, perfectamente. ¿Sería malo? No. No. No sería una hecatompe, ni sería un desastre. Al revés. Sería consolidar mucho más todo ese hueco vacío que decíamos que teníamos. ¿Vale? Personalmente creo que ahora es mejor ya empezar a rellenar el hueco superior. Vamos a verlo. Porque es que, claro, si no se nos olvida. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Tenemos este hueco y este hueco. Como hemos pasado esta frontera, en ras hacia arriba, ahora lo ideal es caer como mucho hasta este pico que hay aquí de volumen, en la zona de los 48.700. ¿Vale? Caer hasta ahí y empezar a rebotar y hacer aquí una banderita. Y empezar a rellenar la parte inferior. O sea, esta barra que hay aquí y esta que hay aquí. Empezar a rellenar en esa zona para luego poco a poco ir rellenando hasta aquí, hasta el máximo anterior. ¿Vale? En varios días, tres, cuatro días, no pasa nada. Como si fuiste hasta el lunes que viene. Si aquí entre subir y bajar tenemos varias opciones en futuro. ¿Vale? Pero primero que nos diga cuál es el soporte, es lo importante. ¿Vale? Y a partir de ahí ya, paz, irá por el siguiente máximo. ¿Vale? Esa es la idea que yo concibo. Porque si no, la siguiente ya es volver a caer a la zona de soporte y seguir rellenando este hueco que hay aquí. Eso es el mercado que lo dice. Eso no somos nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que esperar y ver si caemos en esa zona. No sería malo, ¿vale? Digo la zona verde del soporte, ¿vale? La zona de los 46,5 aproximadamente. Bueno, sí, 46,750. Aproximadamente, ¿vale? No pasaría nada, pum, y volver a consolidar hasta intentar subir. ¿Vale? Ya está. No pasaría absolutamente nada. Insisto, sería bueno, sería bueno para darse ahí. Porque fijaros cómo estamos, ¿vale? Estamos muy desgastados. Entonces, en cuatro horas, para conseguir que esto baje en cuatro horas, tendríamos que caer, pa, a la zona de 48,5 aproximadamente. ¿Vale? Tenemos aquí este máximo, este máximo, esta zona de máximos, este otro máximo aquí. De hecho, inclusive este rabito que tenemos aquí en cuatro horas en 49,202. No lo sé exactamente el punto exacto. No lo sabe nadie. Yo por eso prefiero poner compritas. Y bueno, pues ya está. Ya sabéis que yo vendí en 50,300. La parte que había comprado en esta zona. Pues oye, si puedo comprarlo ahora, aunque sea un poquito más arriba, pero más abajo de mi venta. Ahora, pues es dinerito que vas acumulando, pam, 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 poquito, poquito. Trabajo de hormiga. Sin pisa, pero sin pausa ninguna. Entonces, bueno, paciencia. Esto es en cuanto a Bitcoin. En cuanto a las altcoins, el dinero, de momento, donde está entrando es en Bitcoin. Vamos a quitar este, para que no nos fastidie. Vamos a quitar aquí. Y veis que el All-in-One, la versión 3, ya nos da todas las medias y nos da los cruces. Como siempre, ¿vale? Pero en vez de tener solamente la EMA 20 y la línea Nitro, ya teníamos la de 50, la de 100, la de 200. Podemos tener medias EMAs personalizadas y EMAs personalizadas. Un montón de cosas. Todo gracias a la super mega comunidad que me están ayudando un huevo con todo. Por cierto, esta semana empieza a ser rara y la que viene va a ser muy rara, seguro. En cuanto a vídeos, en cuanto a horarios, porque operan a mi mujer el viernes. Es una operación seria. Entonces, me va a limitar. Me va a limitar porque, evidentemente, igual que ella me cuida a mí, yo estoy para cuidarla a ella. No hay nada más importante en mi vida. Sin descontar mis nietas, por supuesto. Pero, lo primero es lo primero. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo compaginar. Me llevaré al hospital el portátil y os daré por saco desde ahí. A ver si de esa forma también la animamos un poco. Es jodidillo el asunto. Pero bueno. Vamos a ver si conseguimos apoyarnos en esta zona. En este punto de la tendencia. Si no baja hasta abajo, pues más o menos y luego ya seguir. Estaría bastante bien. Y lo digo, lo dicho. Para acumular en la zona. Vamos a ver. Bueno, en nuestra semanal. Si lo ponemos en semanal. Vemos que hemos chocado justo con la resistencia semanal de los máximos anteriores. El cierre semanal. Y según hemos chocado con él, empezamos a descender. Vamos a ver cómo termina la semana. Esto lo importante es cómo cerremos. El objetivo para esta semana es cerrar por encima de esta. ¿Vale? De los 49.093. De esta zona. Ese es el objetivo de esta semana. Si puede ser un cierre por encima de la línea de tendencia, mejor. Pero objetivo cumplido sería cerrar por encima de los 49.100 aproximadamente. Me he marcado 49.093. Tengo 49.16. Pero bueno, es un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Sí, por encima de los 49.000 incluso 300. Por estos cierres de aquí. ¿Vale? Sería lo ideal. Para que no se nos anule la fuerza que ha tenido y que está teniendo esta semana a Bitcoin. Que bueno, de momento esta vela que abraza a esta otra ya nos dice que esta vela va a ser verde. Lo que no sabemos es cuánto verde. Y insisto. Para mí lo ideal es que no taquemos este máximo mientras no hayamos consolidado un poquito más. Y podamos romper bien definitivamente. Porque hay mucha confluencia. Tenemos esta resistencia amarilla que es de diario. Esta semanal. La línea de tendencia es una zona complicadísima. Por eso digo que es un nivel crítico Bitcoin. Vamos a ver. Por aquí. Para USD. Vamos a ponerlo por símbolo. Y ir poniendo en comentarios los análisis que queréis para esta tarde. Y los vemos. Bueno. A porcentaje de cambio. Vamos a ir aquí. Cosas perdiendo. Los shorts bajando de Bitcoin. Bien. Que sigan bajando. Que sigan así. Se hundan en la puta miseria. VRA. Fear. Sigue bajando. Bueno. Después de la vela que hizo aquí. Esperemos que no lo pierda todo. Y al final haga aquí una vela un poquito con su mechita. Omise Go. Un 9%. Que bueno. Que hizo una carrera brutal. O sea. Tampoco le podemos pedir peras al olivo. Ahora que tiene una zona en 13.92 aproximadamente. Estos cierres. Donde se podría apoyar. Kipterium ni la miramos. SLP. Vaya faena. Vaya putada. Vaya. No pasando esta. Esto que ahora es una resistencia. Ahora se ha venido a apoyar. Porque. Vamos a verlo. Vamos a dejarla marcada. Vale. Vamos a dejarlo en principio marcado en verde. Porque está haciendo el movimiento descendente. Pero. Debería funcionar como soporte. Porque si no. Nos vamos al mínimo anterior otra vez. Y podemos perderlo. Esa es la historia. Eso en cuanto a trading. Pero es que esta moneda tiene sus historias también. Hay que ver. El resto de cosas que tiene detrás. Lina. Perdiendo. Después de la de ayer. Que queremos. Tezos. Tres cuartas de lo mismo. Después del subidón que tuvo. Pues a recuperar. Veis todo este movimiento que está haciendo. Pues nada. Posiblemente se nos venga a la línea de tendencia que hay aquí en medio. Obviando. Una bajada mayor que hubo ahí. Pero bueno. Más o menos. Vale. Es que yo estoy cortando aquí. Obvio. Porque lo que busco son tres puntos de anclaje. Pues se puede vivir. En cualquiera. En cualquier parte de esta línea de tendencia. Se puede ir a apoyar. Deseamos que cuanto más arriba mejor. Para los que estéis dentro. TLM también. Nano Atom. Están todas perdiendo. Bastante. Una pena. Una pena. Pero es que el mercado está como está. Y el mercado está llevando el dinero. Joder. Si iba. La madre que me parió. El día ayer. Tremendo. Está pasando esta zona. De aquí. Que era una posible resistencia interesante. En cuanto al precio. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Bueno. Pues imagino que tendrá muchas cosas buenas. Digo yo. El Boston Protocol. Badger. Está ahí más o menos. Y el resto está todo en rojo. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Ah, vale. Lo del tema del total market. No sé si lo tengo aquí. No. No lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vamos a verlo. Que digo que está entrando el dinero en Bitcoin. ¿Vale? El total market. Contra. Con el Bitcoin incluido. ¿Vale? Esto es. Sin Bitcoin. Aquí. Este es sin Bitcoin. Y este es con Bitcoin. Importante. ¿Vale? ¿Veis? El máximo anterior. Que tenemos aquí. En septiembre 21. Es este que hay aquí. Fijaros. Que. Estamos prácticamente en precio ahí. Y sin embargo. No estamos. En total market. Nos queda. No sé la diferencia que habrá de porcentaje. Del máximo hasta el precio actual. Vamos a medirlo. ¿Vale? Es un. 11,64. Y en precio. Desde ahí. ¿Vale? Es un. 4,34. Es decir. Que con un total market menor. Estamos con un precio mayor. Es decir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos dinero realmente. Que lo que ha subido es el valor. Eso está bien. Porque eso quiere decir que hay Bitcoins. Que se están guardando. Se están holdeando. Importante. Estas conclusiones. ¿Vale? Bien. Seguimos con el resto del mercado. Que tenemos por aquí. Que está bastante mal. Y no hay. Bueno. Es que tampoco hay mucho que analizar. Hasta esta tarde. Que veamos cómo abren los mercados. Estadounidenses. Los pares Bitcoin. También sufriendo. Los shorts. Mbox. Ay. Mbox. Se había subido bastante. Bueno. La zona de soporte. Tiene esta segunda zona. De la banderita de salida. Donde se apoyó una vez. Se apoyó otra vez. Posiblemente vaya a buscar un apoyo en esa zona. Esperemos que sea en esa zona. Y no se venga aquí. Sería mejor. Eso diría que puede haber luego un cambio de tendencia. Aún así. Yo creo que las altcoins. Se están preparando. Para. Para un latigazo. Posterior. ¿Por qué? Porque. Volviendo al total market. ¿Vale? Que era. Ya sé. Donde yo quería llegar. Volviendo al total market. Una vez que nos encontremos. Con una resistencia. Tanto aquí. Como en la dominancia. ¿Vale? La parte de Bitcoin caerá. Y el dinero pasará a las altcoins. Es el ciclo de siempre. Y lo dije ayer. Eh. Va el Bitcoin. Ethereum está. El que ya va con él. O sea. Ya sabemos lo que hay. Eh. Después van las Big Caps. Las principales criptomonedas. Después las Medium Caps. Las que. Tienen una capitalización ahí. Un poquito más chunguita. Y luego las Small. Que son las que. Bueno. Seguirán disparando. Y sobre todo al final del ciclo. ¿No? De ese ciclo. Que suele. Que suele repetirse una y otra vez. Entonces. Pam. Dominancia. Eh. Bitcoin. Buscará. Buscará. En principio. Tiene resistencias. ¿Vale? En 46. Primero. Tenemos una pequeña resistencia. Un poquito por encima de la de 100. Pero. ¿Veis? Como se apoyó aquí. ¿Vale? Que es justo donde hemos estado tocando. Y nos hemos venido abajo. Más o menos. ¿Vale? Entonces. Esta resistencia la tiene que pasar. No es importante. Tiene piquitos por aquí. ¿Vale? Pero la más importante. Que empieza a ser aquí. ¿Ves? Este punto. Esta zona de aquí. En 46.70. ¿Vale? Esta sí es importante. Eh. Coincide además con la media de 200. Ahí puede haber. Y yo creo que la va a haber. ¿Vale? Es una subida de 200. Y un apoyo en 100. Cuando haga el apoyo en 100. Será un momento de altcoins. Y hay que aprovecharlo. Es más. Si llega a este máximo anterior. 49. ¿Vale? Posiblemente. Igual pasará a la media de 200. Llegará a 49. Y se apoyará en la media de 200. Otro momento de altcoins. ¿Vale? Los latigazos. Y las subidas y las bajadas. Las podemos medir de esa manera. Entonces. ¿Qué pasará? Cuando llegue a 200. Veis que también el RSI. Se habrá desgastado. ¿Vale? Históricamente. Llega a ciertos puntos. Donde tiene desgaste. Excepto cuando hace estas burradas. Que tenía por ahí arriba. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Entonces. En el momento que llegue a ese punto. RSI desgastado. Media de 200 con resistencia. Esta zona horizontal. Con esta resistencia inicial. También de resistencia. Confluencias. ¡Pum! Dominancia para abajo del Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que altcoins. Para arriba. Pues. Esos son los puntos que hay que vigilar. Por eso os invito. Os invito. Os invito a que todos lo sigáis. Y que pongáis alertas. Y que aviséis en la comunidad. Y esas cosas. Entonces. Yo voy a poner una alerta. ¿Vale? En la resistencia principal. Que está aquí. En 46. En 51. Añadir alerta. En 47. En 51. Para BTC. ¡Pum! Ya tenemos una alerta. Se pueden activar de forma distinta a la esperada. Se da que el cálculo de los signos después de arreglar los resultados. De fe. Va a continuar. El repasaco. Ya tenemos la alerta puesta. Y listo. Cuando llegue a esa resistencia. Pues posiblemente. Habrá que coger. Salirse. De Bitcoin. Quizás un poquito antes. Pero bueno. Y. No salirse. Hablo de trading. ¿Vale? Que luego la gente. ¡Ay! ¿Qué sale? No. Trading. ¿Vale? Coger altcoins. Entrar en trading en altcoins. Y a lo mejor un cortito de Bitcoin. No sé. Ya veremos. Eso. Pero es que en tiempos de largos. Los cortos son malos consejeros. Bien. Dicho esto. Ya os he dicho varias cosas. Que creo que son bastante interesantes. A tener en cuenta. El que las quiera tener en cuenta. El que no. Bueno. Ya cada uno. Yo os doy la información. Cada uno hace lo que quiera con ella. Y estamos por ahí encima. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Esta tarde nos vemos. Chicos, chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!